Una cosa que no me lo puedo creer, que me acabo de percatar ahora que vais todos descalzos. Sí. Claro. Bueno, los castellos van descalzos. Claro, pues yo también. Claro. Lo único es que vais a... Bueno. 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 Yo estoy acostumbrada, que soy aguja y tengo los pies de los segundos aquí. No, no, si no es por eso. Si no es por eso que también. Pero es que yo tengo una costumbre y entonces, bueno, vais a... Vais a flipar. Pues a mí... No, que... ¡Ah! Mira. Como yo, igual es. Mira, mira qué bonito, ¿eh? Qué bueno esto. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿El hombre del sombrero también? ¿Pero qué me dices? ¿El hombre del sombrero lleva las uñas pintadas? ¿Pero esto qué es? Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo mola? Pues nada, mira, mira, el hombre del sombrero, chica. Pues nada, que me gusta a mí un poquito de color. Claro que sí. Pues vamos a por más, venga.